Para Evo Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia el 10 de noviembre, como consecuencia de lo que algunos consideran un golpe de Estado y otros el desenlace requerido por la crisis social y política en la que estaba sumido el país desde los comicios del 20 de octubre, la derecha golpista está lejos de querer una auténtica pacificación y democratización del país. Solo así, comenta en exclusiva con Otimex, podría entenderse por qué continúan las quemas de instituciones y los enfrentamientos violentos a sus hermanos. Justo antes de la entrevista había anunciado en su perfil de la red social Twitter que quienes le sacaron del poder comenzaron a asaltar el patrimonio del pueblo boliviano, algo que él nunca hizo. Durante el golpe de Estado, una línea aérea Amazonas ha dado vuelos charter a los golpistas a la cabeza de Camacho, Fernando Camacho de Santa Cruz y ahora gerente de nuestra empresa estatal BOA de esta empresa privada, privada Amazonas. Esa es para liquidar BOA. Como liquidaron antes, yo era el aire boliviano. La empresa privatizaron, enterraron. Hemos creado, daba utilidades. Segundo, muy interesante, Camacho tenía, su familia tenía una empresa de seguros de vida. Su personal de Camacho, la familia Camacho, ahora gerente de impuestos nacionales o director de impuestos nacionales. Una información. Nosotros siempre hemos fortalecido la fuerza aérea boliviana. A mí me ha dolido aviones, helicópteros que hemos comprado disparando ahí. Yo no he comprado aviones, helicópteros para que metan para mi pueblo, sino para servir, prestar servicio, para defender la patria. Eso era. Y cuando llegué, al gobierno de Fuerza Armada tenía un solo helicóptero. En el mejor dejado con 25 helicópteros. Pero un país pequeño es harto. Y compramos algunos avionetas para servicio. Pero nos informa el sábado 15 o 16, después de la autoproclamada nombrada presidenta, había un avión del Estado de un oficial recogiendo a la familia Camacho en las madrugadas. Yo nunca usé ni para familia ni para el sector. Claro, es una obligación del Estado, de autoridad de ir a gestiones, volver rápidamente. Nunca lo conocí. Es inevitable este retroceso. Y como decía hace un momento, lo que más me duele es muertos y están destrozando lo que hemos construido. El lindo plan de industrialización de litio. Cuarenta y un plantas. Catorce y quince solamente de litio. Clorur de potasio ya hemos inaugurado el año pasado. Septiembre, de septiembre a diciembre han exportado 15 mil toneladas de litio, clorur de potasio. El próximo año iba a obtener la primera planta de carbonato de litio. De la planta piloto de este año estaba en producción de cuatrocientos toneladas. Pero de la gran industria de carbonato de litio, trescientos cincuenta mil toneladas al año. Ya está, voy a inaugurar. Estaba en proyecto de hidróxido de litio. Las plantas de industria de batería de litio. De las cuarenta y un plantas, unos tienen que ser para agradecer insumos, y otros para subproductos, subproductos para alimentos y para medicamentos. O sea, lindo plan. Claro, estado de estado encabeza esta inversión. Las inversiones que estaba hasta ahora, 100% del estado. Necesitamos socios. Ahí competieron. Rusia, China, Europa, Europa, America, Alemania y China ya son parte para garantizar el mercado. Lamento mucho, no calificó empresas de Rusia. Creo que esto no nos perdona. Países del sistema capitalista. ¿Cómo el estado va a industrializar el litio? Nosotros estamos convencidos. Se terminaba la industrialización del litio. Bolivia hubiera puesto el precio del litio para el mundo. Claro. La reserva más grande está en Bolivia. Estamos conversando con Argentina, por ejemplo. Entonces, la conspiración, al margen de que sea de indios, movimientos sociales, nuestras políticas económicas, también está el tema de la industrialización. Muchos productos que se importaba, ya hemos sustituido. Pero la producción ya estamos exportando. Nos podemos comentar harto sobre nuestras políticas económicas. Por tanto, estaba bien definido el camino del crecimiento económico para Bolivia. Mi deseo era volver a mi región, que me dejen volver a mi región. Por supuesto, tengo derechos políticos, derechos civiles, que me den garantías. Si necesito algo para pacificar, ningún problema. Necesito orientar con esta pequeña experiencia de dirigente después de presidente. Ningún problema con mis compañeros. Y cumplir con Bolivia. Y cambio de Bolivia, gracias a los medios sociales, gracias también a las profesiones que me acompañaron. Aprendí cada día en debates de carácter técnico, jurídico, programático. Debates de carácter ideológico por la liberación de Bolivia. Yo soy un ser humano, tengo todos los derechos de estar como un ser humano. Solo puedo decir que acumulé una experiencia en cómo organizarnos, experiencia en cómo defendernos, pero también cómo prestar servicio. Antes, los movimientos sociales nos escapábamos de hacer política. La política era vista como una lacra, algo así. Pero entendí, cuando se da una buena utilidad a la política, la política es la ciencia de servicio, de esfuerzo y compromiso. Sacrificio por el pueblo boliviano. ¿Qué hicimos en esta cuesta de gestión? En lo político, refundamos Bolivia. En lo económico, nacionalizamos los recursos naturales, pero también las empresas estratégicas, como los servicios básicos. Y en lo social, hemos redistribuido la riqueza. A eso se debe la erradicación de la pobreza. Bolivia Libre, el analfabetismo. Y los bonos para niños son tan importantes para que no haya nuevos analfabetos. Los bonos Juancito Pinto creamos porque nuestra economía estaba bien. Son experiencias para compartir con el mundo. Yo fui con mi familia del altiplano al oriente boliviano a sobrevivir. Me acuerdo perfectamente. Noviembre, noviembre, diciembre, aporki se llama, como no cuidar la chacra, aporkar la papa. Con mi mamá, con mi familia, con los primos, terminando la noche, la papa estaba botando la flor. Contento nos hemos ido. En la noche llega un ventajón del lado chileno. El hala. El hala. El hala. Al día siguiente, negro. La mamá llorando todo el día. Y me acuerdo que mi padre se ha ido a tomar alcohol con mis tíos, con los vecinos. Y de ebrio decía, hermano Pedro, su familiar, Morales también. Aquí, por más trabajadores que seamos, nunca vamos a progresar económicamente. Vámonos al oriente. Y trabajé, bien trabajado como 8 años. Llego a 80 en plena dictadura de García Mesa. Y ahí viene la dirección sindical. No quería, acepté. 88, viene 95, crear instrumentos políticos. ¿Por qué viene este instrumento político? Un grupo de dirigentes nos hemos preguntado. ¿Cuándo los bolivianos nos vamos a gobernar? ¿Hasta cuándo nos van a gobernar desde arriba y afuera? Esa es la pregunta que nos hicimos dentro del momento de la campesina indígena originaria. No politólogos, no profesiones dirigentes. Y ahí nos preguntamos, los 20 años que han gobernado, ¿de dónde eran? Gon, Salosan, Luzada, Tutu, Quiroga. Estudiaron en Harvard de Estados Unidos. Jaime Paz Zamando, Lovaina. Banzer. La dictadura, después, supuesto demócrata, en comando sur de Estados Unidos. Vienen a estar allá y después a dominarnos, a humillarnos, a someternos y a hacernos robar nuestros recursos naturales. Estamos preguntando, tenemos que gobernar a nosotros mismos. Ahí viene este instrumento político. Del momento indígena, el sector más humillado, discriminado. Hasta amenazado del exterminio durante la colonia, parte de la república. Así surgí. Y a mí me sorprendió ser dirigente al presidente. Que nunca soñé. Histórico, inédito. Y con los cambios que hicimos. Yo tranquilo, conciencia limpia. Que nadie me pueda decir que a Eva ha robado lo que me diga. Hasta ahora, ustedes revisen los datos en internet. Es el presidente que menos gana de salario en todo el mundo. El presidente saliente ganaba como 40.000 bolivianos. Yo bajaba 15.000 bolivianos, como 2.000 dólares. Todos ganaron debajo de Eva. Austeridad y por Bolivia. Como 8 años, siento que castigo las ministras, ministras, trabajadores, algunos bonitos. Pero subimos, subimos. Ahora estaba ganando 21.000 bolivianos. Pero de diputado ganaba 25.000 bolivianos. Así ganaba menos que diputado, cuando era diputado. No me estoy quejando, me estoy alabando, pero yo llegué a la presidencia por la patria y no por la plata.